Un buen ejercicio es parar a mirar la experiencia, tanto como práctica de meditación, como para resolver un conflicto, un problema, algo que me causa conflicto en la vida, pararse a mirar la experiencia. En lugar de reaccionar, en lugar de dejarme llevar o repetir un patrón, mirar cuál es la experiencia. Es un ejercicio que realmente tiene muchas capas. No es simplemente me paro y noto que me duele la espalda, o paro y noto que estoy enfadado. Eso es lo más superficial. Tiene muchas capas y lo realmente interesante es si uno puede atravesar todas las capas hasta realmente ver qué hay aquí, qué hay aquí, qué es esto. Entonces tenemos que esa actitud de no me conformo con lo primero que siento, con lo primero que aparece, sino profundizar más y más y más y más y más y más hasta lo esencial, hasta que veo qué hay aquí. Y eso es lo que es liberador. Eso es lo que es liberador. Tanto como práctica de sabiduría para despertar, si este despertar que buscamos, como para salir de un conflicto, de un problema que tengo, que hay aquí. Ahora, uno de los detalles esenciales de esta práctica, una de las condiciones más importantes es que tenemos que ser como ecuánimes. Quiero decir, si hago esta práctica, este ejercicio, hay que hacerlo en todas las situaciones, no cuando me convenga. Es como que no es tan efectiva si lo hago cuando me conviene. Cuando estoy bien, cuando todo me va bien, voy a mirar la experiencia. Y si no, no la miro. No funciona tan bien, es como un engaño. No profundizamos tanto. Así que es importante la actitud, sea lo que sea. En cualquier experiencia voy a practicar esto. Sobre todo hay varias experiencias que son especialmente difíciles y especialmente interesantes. Una experiencia es, por ejemplo, cuando uno tiene un estado de deseo, de apego. Ser capaz de mirar la experiencia. En lugar, el apego me hace mirar a otro sitio, a tener algo, a conseguirlo, a anhelarlo. Y la práctica es mirar la experiencia de apego. Y es sorprendente cuando uno mira aquí lo liberador que puede llegar a ser. Pero la cuestión es, cuando estoy en estado de apego, no quiero mirar aquí. No quiero mirar lo que siento. No quiero tener eso, que me apetece, que deseo. Otra experiencia es lo contrario cuando uno tiene enfado, ira. También la ira es una emoción que me saca de aquí. No quiero mirar aquí, quiero mirar. Me lleva, me obliga a mirar eso con lo que estoy enfadado o hace lo que tengo. Siento ira, irritación. Es que es muy interesante mirar la experiencia, pero no simplemente estoy enfadado. Como he dicho antes, entrar, ¿qué es esto? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Otra experiencia difícil es, por ejemplo, cuando uno tiene un estado de pereza. No tengo ganas de poner conciencia, no tengo ganas de meditar, quiero distraerme, quiero evadirme, quiero no pensar en nada. Eso no está muy difícil. Entonces ser capaz de mirar, aunque no tenga ganas. No dejo que el estado emocional condicione el trabajo, la tarea. Mirar. O, por ejemplo, cuando uno tiene un estado de desconfianza, cuando uno siente que duda de la práctica, de la meditación, de poner conciencia, no sabe si sirve para algo. Y el estado es un estado mental también. No es real, es un estado mental. Entonces ahí es mucho más difícil todavía poner conciencia cuando desconfío, que esto sirve para nada. Entonces soy capaz de mirar ahí, aquí, ahora, ¿qué es esto? ¿Cuál es la experiencia? Y también es difícil un estado, por ejemplo, de ansiedad, de agitación. Cuando estoy muy agitado, con mucha tensión, con mucha inquietud, mirar aquí. Mirar aquí. La experiencia. Entonces estaba diciendo estos estados, sobre todo, como tenerlo, tenerlo, ser conscientes que hay estados, que es muy difícil, que no voy a querer hacerlo. Que hay algo en mí que no quiere. Y tener la actitud, sea cual sea el estado, por lo que estoy pasando. Quiero mirar qué hay aquí. Y no me quedo con la superficie. Y en la superficie, lo primero que ocurre cuando me paro hasta mirar aquí, es que no veo lo que hay aquí. Lo que veo es lo que la mente dice. Lo que veo es los pensamientos que tengo sobre la experiencia. Es lo primero que suele ocurrir. No veo mi enfado o mis sensaciones o los ruidos que hay en la habitación o los olores. Veo lo que pienso sobre el enfado o sobre el estado mental o sobre lo que siento o sobre un ruido. Y quiero atravesar el pensamiento. Quiero ver lo que hay aquí. Así que la primera fase es darse cuenta de cómo estoy atrapado en el pensamiento y atravesar el pensamiento. Dejar de mirar a través de esa distorsión mental de pensamientos, interpretaciones, imágenes, comparaciones. En el mirar que hay aquí hay siempre como un deseo, como una dualidad. Una dualidad. Entre lo que ocurre y lo que no ocurre. Entre lo que quiero que ocurra y no quiero que ocurra. Entre lo que ocurre y lo que no ocurre. Siempre estoy en una dualidad, en un movimiento de dualidades. Y en eso observa la experiencia. Quiero atravesar eso. Porque la dualidad es la mayor fabricación de la mente. La dualidad podemos, y esto podemos tenerlo como una referencia que cuando vea dualidad, cuando vea polos, estoy en el mundo de la mente. Cuando sienta bueno, malo, correcto, incorrecto, positivo, negativo, estoy en el mundo de la mente. Estoy viendo la experiencia a través de la mente. Es una buena referencia. Y quiero mirar más allá. Quiero ver lo que hay aquí. No lo que la mente me dice. No lo que los pensamientos son mis ideas o mis prejuicios dicen. Entonces en ese proceso de mirar lo que hay aquí, hay un momento en que puedo incluso ver que yo es parte de la experiencia. Al principio hay un yo que es el que observa la experiencia. Pero en un momento dado, si realmente estoy mirando lo que hay aquí, yo es otra cosa que hay aquí. Yo no es alguien que está afuera. Yo es parte de lo que sucede. Forma parte del ruido y del olor y de la sensación y del pensamiento y del estado mental. También forma parte del yo. Forma parte de todo eso. Así que yo se convierte no en el sujeto, sino en un objeto más que es observado. Y eso es un salto fundamental a la hora de ver lo que hay aquí. Y así es como voy profundizando y atravesando capas. Se produce luego una sensación como una especie de observador. Hay algo que observa. Hay una conciencia o un algo que se da cuenta de lo que hay aquí. Se produce una separación interna. Y en un momento dado es cuando también se ve en esa separación, también se ve que eso es mente. Eso es un pensamiento. No hay separación. No hay por un lado el observador, la conciencia y por otro lado la experiencia. No está ocurriendo eso. Aquí. Entonces también se atraviesa esa capa de un super mega observador que es pura conciencia, por ejemplo. así que no me conformo con la primera, sino sigo mirando, refinando la mirada, atravesando capas hasta encontrar. Hasta encontrar lo que hay aquí. Y sea lo que sea, lo que encuentro, cuando atraveso las capas, lo que encuentro. Eso es lo que hay. Eso es descubrir lo que hay. Eso es lo que libera. Eso es lo que produce, digamos, el efecto de soltar. Toda experiencia de conflicto, de sufrimiento, de infelicidad, es una contracción siempre. Entonces ver lo que hay aquí produce el efecto de soltar. ¿Por qué produce el efecto de soltar? Porque se descubre que no hay nada que pueda ser poseído, aferrado. Y no hay nadie que pueda aferrar. No hay nada. El ver lo que hay aquí produce el soltar. Ahora, una vez que lo veo, es muy importante saber que es preciso verlo muchas veces. Verlo una vez no es suficiente. Es preciso verlo muchas veces. Hay toda una inercia muy potente a quedarse contraído otra vez. A quedarse atrapado. Necesito verlo muchas veces para que el soltar sea definitivo. Para que la comprensión de que no hay nada que aferrar, el soltar no tiene sentido, es completamente ilusorio, se produzca. Entonces cuando se produce, cuando veo, cuando se produce esta visión de lo que hay aquí, cuento con que he visto verlo muchas veces. Y al mismo tiempo, cada vez que se produce la apertura, la visión, que llego al fondo, a través de todas las capas, intento ser consecuente con lo que he visto. En mi vida cotidiana, en las experiencias que voy teniendo, que van surgiendo cada día, intento ser consecuente con lo que vi. Y ser consecuente significa soltar lo que sucede. Dejar de creer en ello. Dejar de darle importancia. Dejar de pensar que es verdad. Todo eso es soltar. Y puedo soltar porque he visto antes. Entonces el ser consecuente me ayuda a verlo de nuevo. Verlo de nuevo me ayuda a seguir siendo consecuente con lo que veo. Y ahí se produce esa liberación que un día es definitiva. Un día es irreversible. Es que una buena práctica para realmente profundizar y encontrar esa paz, ese despertar. Dí言 Gracias.